No es su imaginación ni tampoco la prensa. Inmigración está visitando más lugares de trabajo que en el pasado. La agencia ha lanzado más de 3.500 investigaciones, el doble de casos que el anterior año fiscal. A eso hay que agregarle las auditorías de empleadores, cuando Inmigración les pide los documentos de todos los trabajadores para saber si están en regla. En 7 meses se hicieron casi 2.300, comparadas con 1.360 en todo el año fiscal pasado. Ha habido multas millonarias y también arrestos. El subdirector de investigaciones dijo en un comunicado, nuestra estrategia continúa enfocándose en elevar cargos criminales contra los empleadores que violan intencionalmente la ley. Me preocupa porque a cualquier momento pueden caer a uno de mis negocios. Naturalmente hay empleadores nerviosos. Este comerciante dice no poder certificar que todos sus trabajadores están aquí legalmente. Yo no soy la ley. Para chequearle el socio así es bueno, pues, porque si yo haría eso, también se vería como una discriminación con mi propia raza. La agencia planea hacer todavía muchas más auditorías. El director de investigaciones de seguridad nacional le dijo a la prensa que están planeando operativos para este verano y que están trabajando en un plan para poder realizar hasta 15.000 auditorías cada año. En este ambiente ni siquiera muchos trabajadores con papeles se sienten tranquilos. Cometes un error y bye bye. Sí, ahorita tenemos que andar derechos o nos vamos por donde vinimos. Los defensores de los inmigrantes dicen que la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Y nuestra respuesta siempre es lo mismo. Lo importante es ir al trabajo porque no podemos vivir ya detenidos por el miedo. Poniéndolo en perspectiva, la amenaza es real, pero la probabilidad de que un trabajador sin antecedentes sea detenido sigue siendo estadísticamente baja. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.